Que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de cómo antes, cuando imperaba la corrupción, no se apostaba a lo espectacular, lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y un banquero? ¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas? Entonces, pues entregando los bienes de la nación a particulares, en algunos casos a sus allegados. Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos, vamos a ir hacia adelante. Nada de actos espectaculares. Vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos. Eso es lo más importante. Por eso, desde que tomé posición, fijé mi postura. Sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación. Me refiero al Ejecutivo, a un expresidente. Porque no es ese el propósito. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo. ¿Y la impunidad? ¿Y la impunidad? Claro, no proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos. Yo no le voy a decir a Pablo, porque él es un agente honorable. Con esto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar. No, nosotros venimos de un proceso de lucha. Y lo que queremos es limpiar de corrupción al país. Que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal, oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad.